Música Hola querida y amada iglesia, que bueno volver a tener la oportunidad de compartir con ustedes Oiga, este es un tiempo tan bueno y poderoso que es el momento tan oportuno para reconocer Para aceptar los consejos de Dios, que tal si hoy no salimos de los moldes, de los esquemas de hacer las cosas Y decidimos abrir nuestra mano, decidimos confiar en el Señor y reconocer en todos sus caminos En todos nuestros caminos y llegar al tiempo de sembrar Porque el Señor nos dice que le reconozcamos, que aceptemos sus consejos Yo le animo que en este día, hoy usted se desprenda de sus formas, de sus maneras de hacer las cosas Y reconocer a Dios, reconocer que el consejo que Dios nos da, nos va a traer bendición Nos va a traer prosperidad, ahí donde usted está, decida, decida sembrar Este es el tiempo de sembrar, porque va a venir seguramente una cosecha en su vida y en su necesidad Vamos a hacerlo querida iglesia, amén y amén Construyamos juntos, el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar, tu milagro está cerca Ok, amada iglesia, que bueno, felicitaciones por haber tomado esa buena decisión de haber sembrado Hoy todos estamos rodeados de una atmósfera de competencia Hemos estado presenciando atletas que se han esforzado Que han luchado por obtener un premio, por obtener esas medallas Y nosotros los ecuatorianos también hemos presenciado y hemos tenido la alegría De ver que un atleta ecuatoriano haya conseguido una medalla Una medalla de oro, iglesia Ok, entonces, este es el tiempo de hacer esta paralela a lo que hoy en el mundo Esta atmósfera de competencia nos ha rodeado Y claro, este atleta que hoy es famoso y muy conocido entre nosotros De apellido Pintado, Daniel Pintado Ha logrado esto por el esfuerzo, por la concentración, por la dedicación Por la abstinencia que también ha tenido a ciertas cosas Sí, y él ha logrado y alcanzado este premio Esta medalla de oro para nuestro país Yo quiero hacerle hoy la paralela en cuanto a esto también Porque la Biblia nos habla también que nosotros, los cristianos Yo podría decir que los cristianos también estamos en olimpiadas Que también estamos envueltos en esta competencia En este esfuerzo que tenemos que dar en la vida, en la carrera de la fe Porque este atleta también tuvo obstáculos Este atleta tuvo dificultades en cuanto al tiempo que tenía que él obtener En el rendimiento de su disciplina Que se yo, tuvo obstáculos en cuanto a la distancia a la que estaba la meta En fin, gente que también quería ganar Tenía la presión tal vez de todo un país, de su familia De gente que estaba observándole a este deportista Mire, en la carrera de la fe Nosotros también podemos alcanzar una medalla Por eso yo le he puesto al título de este tema De esta charla, de esta pastilla Es medalla de oro Le he puesto este tema Porque nosotros también en la carrera de la fe Podemos alcanzar una medalla Hermanos, también en esta carrera de la fe Tenemos obstáculos Quizás es el tiempo también en el que nosotros pasamos También tenemos una meta Yo diría que también tenemos testigos Así como Daniel Pintado El día de su competencia Creo que todo el Ecuador estaba presenciando Creo que todo el Ecuador estaba siendo testigo De lo que él estaba logrando alcanzar y luchar ¿Sí? Sabe Iglesia Hermanos, ustedes que están mirándonos ahí Que han decidido Tomar ese paso de fe Algunos están ya en la pista Todos los cristianos Corremos Corremos En nuestra vida Para recibir Un premio Eterno Leía esto Una nota curiosa De que en la ciudad de Corinto En esos tiempos Bien se celebraban Juegos deportivos Que los llamaban Los juegos Hítmicos Y yo pienso que Pablo El apóstol Pablo Tomó este Este evento Estos eventos Para hacer la comparación El apóstol Pablo Y lo escribió en el libro de Corintios mismo Que dice Haciéndose una pregunta El apóstol Pablo Que está en primera de Corintios 9 Versículos 24 y 25 Que dice No saben Que los que corren en el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo se lleva el premio Dice aquí Pablo ¿A quién? A la gente de fe A la gente que ha decidido Entrar en esta carrera Entrar en la vida cristiana Dice Corran De tal manera Que obtengamos ese premio Que corramos de esa manera Mire lo que dice Todo aquel que lucha De todo se abstiene Esto me suena a la paralela A los deportistas Que los que quieren lograr una medalla También se abstienen de cosas Ellos a la verdad Ok Para recibir una corona corruptible Que es esta medalla de oro De plata De bronce Pero nosotros los cristianos Corremos esta carrera de la fe Para recibir un premio Una corona Y una medalla Incorruptible Si En esta carrera Tenemos retos que vencer Iglesia Tenemos que vencer obstáculos También nosotros A veces Yo creo que muchas veces Como también este deportista Quizás tuvo distracciones Y nosotros como hijos de Dios Nosotros también tenemos que vencer Distracciones Que a veces nos quieren apartar De esta carrera de la fe Como falsas enseñanzas Que son una distracción Yo diría como comida chatarra también Los deportistas se abstienen Se alimentan muy bien Y nosotros los cristianos También Tenemos que alimentarnos bien Y no comer Falsas doctrinas No alimentarse de ese tipo de cosas Podemos también tener como una distracción Tentaciones en la vida Presiones en la vida Cristiana Así que Debemos también alejarnos De esas distracciones Todos estamos En esa meta De obtener ese premio eterno Aprovechar bien el tiempo Un atleta aprovecha el tiempo Desde que se levanta en la mañana Nosotros también como hijos de Dios Debemos aprovechar bien el tiempo No tener pereza Quizás en buscar bien el tiempo Quizás en buscar de Dios En levantar una oración en la mañana En leer la palabra de Dios Somos atletas de Cristo Y también tenemos Que vencer la pereza Tenemos que no malgastar el tiempo Quizás también hay obstáculos Como la falta de perdón Quizás debemos superar la queja En los tiempos de presión En los tiempos de sacrificio En los tiempos que tenemos que Descobijarnos de las cosas Quitarnos de la pereza De la queja Del juicio Iglesia Usted es Un hijo de Dios Usted es un hijo Que está en esta carrera Que está en el estadio Como dice Que también quiere correr Para obtener un premio Yo quiero Seguir caminando Seguir en esta carrera de la fe Pero con los ojos Puestos en Cristo Y también creyendo Que voy a tener Un premio Una medalla eterna Ok iglesia La medalla De oro La de plata o de bronce La medalla de oro Yo la quiero Iglesia En medio de esta carrera Como Daniel Pintado Tuvo esa gran cantidad De testigos De ecuatorianos Que prendieron la televisión Estuvieron atentos A ver Que es lo que hacía Como se esforzaba Mire la Biblia Habla también De que nosotros En esta carrera de la fe También tenemos testigos Y especialmente Iglesia Esos testigos Están en el cielo Esos testigos Están en el cielo Mirándonos Esos testigos Están Alentándonos Para que sigamos En esta carrera Así Así alentamos Nosotros A un deportista Para que no Decaiga Para que no Desmaye Iglesia En el cielo Tenemos testigos Que nos están Alentando Que nos están Animando Que están Quizás Orando También por nosotros Para que no Nos desanimemos Para que no Nos cansemos En esta carrera De la fe Mire lo que dice Hebreos 12 Dice por tanto Nosotros Mire parece que También En la biblia Se parecía esto De las olimpiadas Dice por tanto Nosotros también Teniendo En derredor Nuestra tan nube De testigos Que están ahí En el cielo Dice aquí Despojémonos De todo peso De que Del pecado De las distracciones De la pereza Despojémonos De todo este tipo De cosas Que nos pueden Estar acechando Aquí dice Que nos asedian Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Mire lo que dice Delante ¿Dónde? Puesto los ojos En Cristo En Jesús Que es el autor Y el consumador De la fe El cual Por el gozo Delante de él Sufrió en la cruz También Jesús Tuvo Su prueba Su batalla ¿Sí? Y no Aceptó Menospreció El oprobio Y se sentó A la diestra La de Dios Tuvo su corona Tuvo su medalla De oro Jesús Pienso Que aquí En la tierra Yo creo Que aquí En la tierra También hay gente Que nos mira Gente que es testigo También de nuestra Conversión Gente que nos Está mirando Viendo Cómo Actuamos Que decimos Que escogemos Hay gente Que también Nos está mirando Y quizás Ese comportamiento Que nosotros Tenemos Aquí en la tierra Va a influenciar A esa gente Para que tome La decisión También De entrar A esta carrera De la fe El enemigo Yo creo Que está esperando Está mirando Él también El momento En que nosotros Fallamos Quizás Le está haciendo Barra Para que Que fallemos Para que Caigamos Para que nos Volvamos A la vida Anterior Si Pero nosotros Iglesia Hemos decidido Entrar En esta Carrera De la fe Poniendo Los ojos En Cristo Jesús Así que Aquí Como los Deportistas Yo creo Yo creo Que este Tiempo De De las Olimpiadas En Francia En París Tuvieron Un tiempo Me parece Que el tiempo Fue Treinta días Tuvieron Una ventana Un espacio De tiempo Para esforzarse Para ganar Para pelear En los primeros puestos Esa ventana De tiempo Se les acabó Hoy se ha acabado Las Olimpiadas Miren Nosotros Aquí en la tierra También Tenemos Una ventana De tiempo A la final De nuestros Años A la final De estos Espacios De tiempo Que tal Si podemos Decir Como dijo El apóstol Pablo He Peleado La buena Batalla He Acabado La carrera Como el dijo Al final He Guardado La fe La corona Me la dará Dios Me la dará El Señor La medalla Me la dará El Señor La vida Aquí en la tierra Iglesia Amigos Personas Que quizás Hoy nos están Mirando Por primera Vez Aquí en la tierra Todos Tenemos Una Ventana De tiempo Todos Tenemos Un espacio Para tomar Decisiones Pegadas A Dios Aceptar Consejos De parte De Dios Y por lo Tanto Debemos Aprovechar Ese tiempo Esa Ventana De tiempo Que Dios Nos da En casa En familia El tiempo Que Dios Nos da Personalmente A cada uno El tiempo Que Dios Nos da En el trabajo En los ministerios En el servicio Al Señor Que podamos Decir Al final Señor Yo creo Que he peleado La buena Batalla Señor Que he acabado Esta carrera Señor Que al final De toda Mi vida He guardado La fe En medio De los obstáculos De las distracciones De las presiones Señor Yo He guardado La fe Mire lo que dice Segunda De Timoteo 3 Versículos 7 y 8 Lo que dice Segunda De Timoteo Habla De esto Que estemos Siempre Que estemos Siempre En guardia Que estemos Aprendiendo Como un Atleta No cerrando Nuestros corazones Aceptando La dirección De Dios En nuestras vidas Porque Podemos Llegar Al conocimiento Pleno De la verdad Si no cerramos Nuestro corazón Así Un atleta De Dios Un atleta De Cristo Está siempre Abierto Con su corazón Con su corazón Para recibir Las instrucciones Para recibir Los consejos De Dios Como un atleta Que su director Técnico Le dice Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Que levantarte Temprano Tú tienes Que abstenerte De estas cosas Ese es el Verdadero atleta El que Acepta El que Abre El que está Dispuesto a hacerlo El que El que no El que no se Resiste El que cree Que su director Técnico Que está en el cielo Le está guiando Por el camino Correcto Le está Aconsejando Certeramente Hoy Creo que es un tiempo De De reflexionar De meditar Que en medio De toda esta atmósfera Que hemos visto De gente Que se alegra Que obtiene Su medalla Que nosotros Reflexionemos Que también Nos acerquemos Al Señor Que abramos El corazón De De nosotros Hacia Él Que no lo cerremos Yo le invito Hoy que hagamos Una oración Está usted Peleando Está caminando Lo está haciendo A su propia Manera Creyendo En su propia Experiencia ¿Por qué no Acepta A ese director Que está en el cielo A ese director Que hoy le está Golpeando La puerta Y le dice Abre tu corazón Repita Conmigo Hoy Hoy Donde usted Está Señor Yo quiero Abrir mi corazón En este día Aceptar Que en las decisiones En el camino De mi vida He estado Alejado De ti Que he tomado Decisiones Que no me han Llevado A un buen Fruto A un buen Resultado Hoy Acepto Señor Que he pecado Hoy Acepto Señor Que me He Distraído Y te Abro Mi corazón A ti Jesús Para que tú Entres En mi corazón Y gobiernes Mi vida Que tomes El control De mis Tiempos Que tomes El control De mis Pensamientos Que tomes Dios Jesús El control De mis Formas De mis Maneras De mis Moldes De mis Tradiciones Me lo Abro A ti Mi Dios Yo Por fe Hoy Acepto Y creo Señor Que tú Eres Mi Salvador Y hoy Creo Por fe También Señor Que yo Puedo Recibir Una Corona Eterna En el Cielo En este Tiempo Señor Decido Entrar A esta Carrera De la Fe En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Acabamos Cerramos Este Tiempo Creyendo Que tenemos Un Dios De Balanzas De Pesos Justos Y De Premios De Coronas Y También De Enseñanzas La La Decisión Que usted Haya Tomado Es La Mejor Decisión Que ha Tomado En su Vida Que Dios Los Bendiga Un De F Amén.